30.750 30.750 Lo han devuelto de torrelodones Llévelo pa' alegrar a su parienta Que le van a tocar 10 millones 10 millones, casi nada Pa' comprarse un vagón de jamones Después de trincar Y una cama con 7 corchones Para luego dormir a tajar Catalina, Catalina Fernández Ese gallo nací en un brete Encapié dos docenas de gallo Y tres de juanete Natural, tú no ves que me es harto De andar de acá para allá Igual que un cartero Pues estoy por mi madre destrozada Y más esmayada que el perrún barbero Que se come el jabón de aceitada Y les abre a pingada el puchero Y el pobre animal, traca atrás Don Benito, anda usted Y cómpreme un decimito para Doña Juana Ay, me es gañito Y a la gente le importa Tres pito que salga mañana No es mejor que vendiera avellana O pájaros fritos o janca de rana O me coja en el cuarto un barquito Y me vaya pa' siempre a La Habana Y recorro mis veces Gran Vía Y soy alcalá Y no queda una cafetería Ni un bar ni un villar Donde no entre con mi lotería Sin que venda siquiera un real Don Canuto no me compra Porque está de luto Doña Ingracia Porque dice que trae desgracia Y doncito porque el 20 del mes Ya anda listo Hay que ver, hay que ver, hay que ver Lo que tengo que hacer pa' comer Y me voy de Chicota a la Elipa Sin que venda siquiera un botón Y a todo esto me suenan las tripas Lo mismito que un acordeón Por las telas de mis pensamientos Pasan pollos, conejos, chuletas Viste con pimientos, sardinas, croquetas Buñuelos de viento Y perdices a la vinagreta Mamaita Que me pongo la mar de malita Que tengo un desmayo Que no se me quita Catalina Fernández y gallo De Galipa perdió la razón Y en vez de pregón Ahora digo como un papagayo Salchichón, salchichón, salchichón Y un jamón, y un jamón, y un jamón Gracias por ver el video